Murió Raquel Welch, una de actrices más legendarias de Hollywood. Luego de una larga lucha, Raquel Welch murió este miércoles a los 82 años producto de una dura enfermedad. La noticia conmocionó a Hollywood, lugar que fue epicentro de una carrera que la mantuvo activa desde que en los 60 se hizo popular gracias a One Million Shares B. De acuerdo a un comunicado difundido por el sitio TMZ, la partida del artista del plano terrenal se produjo tranquilamente. La información sobre el deceso y las causas específicas del mismo son nulas. Siendo hija de un ingeniero de nacionalidad boliviana que se instaló en Estados Unidos. La actriz nació en Chicago el 5 de septiembre de 1940 y comenzó su camino en el mundo artístico desde que era chica al participar de concursos de comedia musical. Ballet, belleza e incluso, estudió artes teatrales al ser becada por el San Diego Sate College. Tuvo la suerte de tener su debut profesional en 1964 de la mano de Elvis Presley con un papel muy chico en Roustabout y en 1966 ya demostró que podía ser una referente de la actuación y consiguió un papel importante en Fantastique Voyage. Pero la gran exposición llegó muy poco tiempo después, ese mismo año en One Million Shares B. C., en donde lanzó todo su poderío sexual y se transformó en un ícono. Mi primer día en el set, Faye Danyway se me acercó muy arreglada y era tan linda. Ella dijo, cariño, solo quiero que sepas que soy una gran admiradora tuya. Pero no lo sabes. Todos están esperando que nos arranquemos los ojos unos a otros. Así que divirtámonos con ellos. Afirmó a The Post en 2012 sobre otro de sus trabajos emblemáticos en los tres mosqueteros en 1974. De acuerdo a la revista Empire, fue una de las 100 celebridades más sexys de la historia que pasaron por la portada de Playboy.